Bueno, ya empezamos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todas las que están aquí. Somos muy contentas, Larissa y yo, otra vez de encontrarnos en esta sesión de Crece. Esta vez nos toca ver los resultados del diagnóstico de acciones de género e inclusión, que es la tercera parte, no, la segunda parte de este diagnóstico. La semana pasada estuvimos con sesión empresarial y esta semana con acciones de género e inclusión y la próxima semana nos toca igual, lunes y viernes. Lunes, diagnóstico de madurez climática de la empresa y el viernes la retroalimentación. Y próximos pasos para ayudarlas ya a empezar a implementar cosas bonitas. Lari evaluó las respuestas de ustedes. De nuevo, no hay respuestas, como saben, ni buenas ni malas. Son solamente prácticas que hemos podido identificar. Y acá tenemos los puntajes. Bueno, les cuento que lo que hice fue como juntarlo por tema, ¿no? Entonces, lo primero fue las preguntas relacionadas a lo que es la mención del enfoque de género en sus documentos. Esto incluye los informes o documentos de contratación u otros documentos de la empresa. Y en este sacaron entre 10 y 20% que de ustedes han hecho alguna de estas cosas, ¿no? Después en la siguiente, en las evaluaciones de la organización con perspectiva de género, de un 19 a un 20% de ustedes hicieron alguna de estas evaluaciones en algún momento. Estas evaluaciones pueden ser de clima, puede ser la retención de sus empleados, como también puede ser los salarios y otras evaluaciones similares. La tercera es las consideraciones a la equidad en políticas y procesos con respecto a colaboradores. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que de 10 a 24% de ustedes tienen algún procedimiento en lo que es manejo de conflictos o que tienen una política de salarios o tienen a una persona responsable que maneja todos estos conflictos o en general el género en su empresa. Después el cuarto es que 11 a 48% de ustedes, es un rango más grande, tienen esta conciencia del rol del género en las dinámicas laborales. Entonces, esto incluye lo que es la repartición del trabajo, como también lo que es la formación de la persona y las líneas de carrera. Y por último, tenemos lo que es acción y abogacía de género. Entonces, ¿esto qué significa? Es el uso del entorno para mostrar su compromiso de género. Esto incluye que suban o sigan cosas en sus redes sociales que vaya con ese tema, como también hablar de que sus locales se sienten como un ambiente seguro y es en torno con su cliente. Y por último, también tenemos las alianzas, ¿no? Entonces, es todo lo que es el manejo de trabajar con organizaciones externas que manejan el tema del compromiso con la igualdad de género. Así que esos son los resultados. Yo sé que en este momento se ven como bajos, pero no queremos asustarlas para nada. No sé si recuerdan, muchos de sus comentarios fue que las preguntas iban mucho más dirigidas a lo que es el lado como empresas un poco más grandes, ¿no? O con más trabajadores, o ese estilo de cosas. Entonces, tienen que tener esas cosas en consideración también. Entonces, para recapitular un poquito en beneficio en las que acaban de entrar, esas son las oportunidades de mejora que hemos encontrado para el grupo en general, ¿no? Entonces, vemos que solamente entre el 10 y el 20% de las empresarias definió como de manera positiva que mencionaban el enfoque de género en documentos, informes y contrataciones. Pero como dijo Larisa, esto es, digamos, normal porque muchas veces ni siquiera contamos con esos documentos como emprendedores. De repente ni hacemos contrataciones, ¿no? Entonces, es normal que esto esté tan bajito. Evaluaciones de la organización como el clima laboral, como los niveles de retención por género, también entre el 19 y el 20%, ahí le dan un poquito más de mirada. Consideraciones a la equidad en políticas y procesos con respecto a colaboradores, como manejo de conflictos, salarios responsables, entre el 10 y el 24% tuvo respuestas positivas. Conciencia de género en las dinámicas de repartición de trabajo en líneas de carrera, entre el 11 y el 48% tuvo respuestas positivas. Y en lo que es acción y abogacía general en el entorno, como dijo Larisa, que es más como trabajo con redes sociales, alianzas, digamos, otros actores del entorno, entre el 6 y el 19. Pero como en todos los casos, también vemos algunos puntos positivos que les va a comentar Larisa. Sí, entonces, en lo que hemos visto, que un montón de ustedes han tenido puntajes altos, es en los ámbitos de participación femenina, en flexibilidad laboral, en beneficios laborales y equipos de liderazgo con representación femenina. Entonces, en participación femenina, esto incluía que tengan colaboradoras, proveedoras, ¿no? O equipo de liderazgo, como en el último punto, que tengan una representación femenina suficiente o que participen en lo que son las tomas de decisiones en sus empresas. Después tenemos lo que es la flexibilidad laboral. Eso se refiere a que ustedes comprenden que, por ejemplo, una de sus trabajadoras no puede trabajar todo el día hoy día porque tiene un evento del colegio de su hijo o tiene que cuidar de sus papás, ¿no? Entonces, tener esas cosas en consideración y darle esa flexibilidad de que, ok, pues hoy día irte temprano y otro día, mañana, vemos cómo recuperamos esas cosas, ¿no? Y, por último, lo que son beneficios laborales, que va a la mano con lo que es flexibilidad laboral, que es considerar, ¿no?, lo que hacen las personas fuera del trabajo para dar esos beneficios, como, por ejemplo, traer a tu hijo a trabajar, que eso nos haga mayor problema, ¿no?, o cosas de ese estilo. Listo. Entonces, de nuevo, para beneficios en las que acabas de entrar, que hay dos. Bravo, bravo en estos puntos fuertes, que son la participación femenina en roles de liderazgo, la flexibilidad laboral que ustedes les dan a sus trabajadores, tanto mujeres como hombres, ¿no?, porque también la equidad de género significa darle a los papás, por ejemplo, espacio para que ellos también se puedan dedicar a los hijos y a las tareas y a recogerlos del colegio y demás. Los beneficios laborales para las personas según su propia condición y, bueno, lo que mencioné antes, equipos de liderazgo con alta representación femenina. Entonces, estamos muy contentas porque esos resultados demuestran, pues, que sí hay un camino avanzado en lo que es la diversidad, equidad e inclusión de género. Y esto es importante, tanto en lo social, como nos va a comentar Lari, como en la parte empresarial. Sí, entonces, en el lado social, la equidad de género lo que hace y lo que apunta es a que las oportunidades sean equitativas entre ambos hombres y mujeres, ¿no? Y no solo es dar esas oportunidades, sino es recibirlas. Entonces, ustedes como empresarias pueden ofrecer estas oportunidades equitativas como también pueden recibirlas de otros lados. Y también es muy importante porque una sociedad inclusiva lo que crea es que hayan mejoras en lo que es educación. ¿Por qué? Porque hay educación equitativa entre hombres y mujeres. Y esto va de la mano con lo que es la reducción de la pobreza, ¿no? Con la mejor educación, después con más trabajo femenino y mejor educación equitativa, hay una reducción de pobreza y en general vamos a mejorar el bienestar de la sociedad. Entonces, esa es la importancia social, ¿no? Y suena muy grande, pero en verdad todos pueden participar en aportar en este cambio. Y como si fuera poco, la importancia empresarial, pues la diversidad, la equidad de género tiene beneficios comprobadísimos, como les voy a mostrar ahora, en las empresas. La diversidad de género brinda beneficios para el desempeño de las empresas a todo nivel, rentabilidad, desempeño del personal, etcétera. Y también se ha demostrado, como les voy a mostrar ahora, que las mujeres en posiciones de liderazgo impulsan con mayor fuerza a sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, acá vemos varios estudios de McKinsey, que es una consultora internacional, Glassdoor, que es una consultora internacional en temas de talento, BCG, que también es otra de esas grandes consultoras internacionales que trabajan con las mejores corporaciones del mundo. Y todos estos estudios demuestran, por ejemplo, que los equipos igualitarios... Ay, Jime, no se ve... Son más innovadores, igualitarios, en el sentido que incorporan igual número de hombres y mujeres y producen 40% más innovación y más productos para ampliar los portafolios que los equipos que no son igual. Jime, sorry, no se ve este slide. Uy, se ha cortado. Sí. No, ahí está Jimena, no. Estás en mute. Ya, no sé qué pasó, que se desconectó. Bueno, las empresas más diversas tienen un 15% más... Son 15% más propensas a tener mejores resultados financieros, que está muy atado a lo que encontró McKinsey en cuanto a rentabilidad. Y finalmente, el 67% de los empleados o colaboradores prefieren trabajar en empresas con compromisos a la igualdad de género según Glassdoor. Entonces, si entendemos que la retención de talento y la atracción de buen talento es importantísimo para el desempeño de las empresas, pues ahí tenemos un motivo más por el cual queremos hacer nuestros emprendimientos más diversos. Y, finalmente, como si esto fuera poco, las mujeres tienen un estilo de liderazgo muy beneficioso para las empresas. Son excelentes líderes empresariales. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando tenemos mujeres en directorio, el valor de la empresa medido por el precio al que alguien está dispuesto a comprarla es 26% mayor que cuando hay mujeres en puestos de liderazgo la rentabilidad aumenta en más del 50%, según otro estudio de McKinsey. Las mujeres empresarias generan más bienestar a sus familias pues invierten más del 80% de sus ingresos en mejorar la salud, educación y vivienda de sus familias, con lo cual redunda en lo que mencionó Lari hace un rato del impacto social de por qué tener mujeres en puestos de liderazgo y como empresarias tiene un impacto importantísimo en el desarrollo de los países. Es increíble. Es realmente totalmente lineal el impacto. Y es así, ¿no? Las mujeres empresarias generan más bienestar porque invierten más de sus ingresos, el 80%, a sus familias que en el caso de los hombres. Según el Departamento de Estados Unidos, en el caso de los hombres es 30%, en el caso de las mujeres es 80%. Y también hay un estudio que se hizo hace unos años, no tantos, hace 5 años, 6 años más o menos, en 13 países donde se mostró que las características femeninas de empatía, capacidad de escucha y comprensión, etcétera, hacen un mejor líder y que los países que tienen características de su población tienen características más femeninas, o sea, aquellas personas que dejan salir, ¿no? de esa parte, digamos, femenina como población, tienen un país más próspero debido por ingresos de la población y una población más feliz. Así que por todos lados estamos impulsando el liderazgo femenino porque por todos lados vemos que tiene resultados importantes. Pero para lograr diversidad y más liderazgo femenino tenemos que enfrentar prejuicios de género. Hemos acá resumido 5 sesgos de género. No sé, Lari, si quieres compartir, si quieres, yo comparto los dos primeros y tú compartes los otros tres. Ya, entonces, el sesgo de rendimiento, por ejemplo, el primero con el que tenemos que luchar asume es cuando asumimos o la persona asume que el hombre tiene más habilidades que las mujeres. Automáticamente, por ejemplo, estamos pensando en contratar un abogado y de repente dices, bueno, ¿quién contrató al hombre y a la mujer? Me voy por el hombre. O a veces, por ejemplo, tenemos un abogado hombre y una mujer con quien estamos conversando y automáticamente decimos, bueno, al hombre le voy a pedir las opiniones importantes y a la mujer le voy a pedir que tome nota de la reunión, por ejemplo. Incluso, en un experimento empresarial que hizo Linen, que es una organización financiada por, social financiada por Facebook, se vio que dejar de mencionar el género en procesos de selección, cuando se selecciona colaboradores para incorporarse a una empresa, las probabilidades de contratación de las mujeres aumentaron en 50%, lo cual quiere decir que si se veía que era una mujer, digamos, en el currículum presentado, pues tenía unas 50% menos chances de ser contratadas, por igual, igual, las mismas características y habilidades. El sesgo de atribución dice que las mujeres reciben menos reconocimiento por sus éxitos y más culpa por sus fracasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo que se observa como ejemplo, como evidencia de esto en un también experimento empresarial, es que las mujeres se les da menos valor a sus contribuciones, ¿no? Entonces, cuando están, por ejemplo, hablando en una reunión, como que no se les hace mucho caso y son incluso interrumpidas tres veces más que los hombres. Entonces, ahí vemos, pues, que tenemos este sesgo. Bueno, y el sesgo de simpatía habla de cómo a las mujeres es difícil como no se benefician en sus carreras ni siendo una persona asertiva ni siendo una persona muy simpática, ¿no? ¿Por qué? Porque es típica y seguro que lo han escuchado muchas veces de que si una mujer es muy asertiva, ¿no? Y dice lo que quiere y lo dice directo, comienzan a decirle que es una mandona, que es agresiva, ¿no? Pero si una mujer es muy buena gente, muy amable, es menos capaz, ¿no? Ahí es muy buena gente, se le puede pisotear, ¿no? Básicamente, ese es el sesgo de simpatía y me imagino que muchas de ustedes lo han sentido en algún momento. El sesgo de la maternidad es otro tipo de sesgo y este se refiere a cuando las mujeres son madres, entonces se asume que tienen menos compromiso con su carrera y eso también se muestra y hay estudios detrás de esto. Cuando una mujer dice que es madre o dice que toma parte en una asociación de padres, de familia, tiene 79% menos chance de ser contratada. Y por último tenemos lo que es el sesgo de la afinidad. Entonces, es más probable contratar a alguien que se parezca a ti, ¿no? O es más probable querer estar con personas que son más cercanas a ti, ¿no? Entonces, si ahorita en este momento hay una gran mayoría de hombres líderes, es como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, ellos van a poner a más personas en posiciones de liderazgo y no solo hombres, ¿no? Hombres blancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un montón de factores de que hacen este ciclo un ciclo vicioso. Así que esos son los sesgos y veo que un montón de ustedes están escribiendo por el chat también y me imagino que lo han experimentado. Sí. A ver qué comentarios tenemos. Brenda dice que tu mente es problemática cuando una mujer es muy asertiva. Ajá. Sí. Yo lo experimenté, pasé todas las etapas y en pregunta personal cuando indiqué que era madre y padre automáticamente descalifiqué. Sí, es increíble, ¿no? Realmente es increíble, pero estos sesgos están y a veces uno no se da cuenta y uno de los primeros pasos realmente es darse cuenta de estos sesgos y hacer un esfuerzo consciente por no repetirlos, por no enseñárselos a nuestros hijos si los tenemos, por no aceptarlos como, ay, bueno, así son, no, así, ay, bueno, así es, no, así no es, no, hay que cambiar eso, ¿no? Hay que cambiarlo, pero hay que ser conscientes de que existe y que sí lo podemos cambiar. Y también lo que tenemos que ver de ajustar es el balance y la sobrecarga de trabajo, ¿no?, que tenemos con respecto a nuestra contraparte masculina. Este es un estudio que hizo el gobierno peruano con la ENAJO, que es la encuesta de Nacional de Hogares, donde midió el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado de mujeres y hombres. Lo que vemos aquí, por ejemplo, en este, el trabajo, el trabajo no remunerado es el que hacemos, digamos, en la casa, ¿no?, de recoger a los niños, limpiar, lavar, planchar, cocinar, ¿no?, ese tipo de cosas. El trabajo remunerado es porque nos pagan, ¿no?, es de hacer la empresarial o si somos colaboradores o trabajadores en una empresa. Y acá vemos, por ejemplo, que los hombres, si sumamos sus horas trabajadas en trabajo remunerado, suman 50 más o menos, 50 horas 38 minutos. Las mujeres, 36 en promedio por semana. La diferencia es que los hombres trabajan 14 horas más en trabajo remunerado. Lo no remunerado, los hombres trabajan en promedio 15 horas, casi 16, y las mujeres, 39 horas y media. Eso quiere decir que los hombres trabajan 24 horas menos que las mujeres. Si lo vemos en total, vemos que los hombres trabajan a la semana entre remunerado y no remunerado, más o menos unas 66 horas, casi 66 horas y media. Y la mujer, casi 76. La diferencia son 9 horas con 22 minutos. ¿Y eso qué quiere decir? 9 horas con 22 minutos más a la semana. Eso significa, si lo multiplicamos las 52 semanas que hay en el año, 479 horas más al año. Y si eso lo dividimos entre las 8 horas de trabajo que equivale a trabajar, digamos, un día laboral regular, significa que trabajamos las mujeres 60 días laborables más al año. Eso equivale a trabajar dos meses más al año. Entonces, es como si dijéramos las mujeres trabajamos el equivalente a 14 meses y los hombres el equivalente a 12. Y eso, evidentemente, no solo redunda en el cansancio, sino que perjudica a la sociedad y a las mujeres de diferentes maneras. Primero, restringe la capacidad de trabajo remunerado. Obviamente, si tenemos que encargarnos de todo en la casa, no vamos a poder dedicar mucho a nuestro trabajo remunerado. Si tenemos una empresa, es más difícil hacerla crecer. Si trabajamos como colaboradoras en algún lugar, pues es más difícil, digamos, desempeñarnos. Reduce las posibilidades de capacitación. El día de hoy, probablemente muchas de ustedes de repente peligraron estar aquí porque tenían que de repente hacer algo en la casa o de repente tuvieron que organizarse diferente para poder asignar la recogida de alguien, la comida, lo que fuera, ¿no? Siempre requiere más organización. No es tan fácil para nosotras las mujeres. Limita la identificación con nuevas oportunidades y contactos. Si no podemos ir a un cóctel, si no podemos ir a una conferencia, pues tenemos menos oportunidades de contactarnos y identificar nuevas oportunidades para nuestro negocio. Y finalmente, recorta las actividades de recreación, ¿no? Esa es la típica. Cuando uno tiene que escoger la casa del trabajo y ir al gimnasio o la casa del trabajo o ir a pasear un ratito con una amiga, pues escoge o la casa o el trabajo. Entonces, claro, si tenemos demasiada sobrecarga entre lo remunerado y lo no remunerado, pues recortamos nuestras actividades de recreación, bienestar y eso redunda en mayor estrés. Pero podemos hacer algo. La Calari tiene algunas recomendaciones. Sí, y el chat ya veo que están escribiendo un montón. ¡Para que arde! ¡Para que arde! Sí. Las veo muy motivadas también. Melissa dice, exacto, ahora en mi emprendimiento esta brecha no existe. Brenda dice, peor, si en algún momento vives una situación de hostigamiento, por ejemplo, que te pongan trabas en la ejecución de proyectos, siempre vas a estar bajo sospecha. pero ahí también hay más mensajes animados. Me encanta poder ser parte del cambio, como también experiencias de que dice que tuvo, vivió sesgos en una reunión de hoy. Así que sí, es parte de nuestro día a día, ¿no? A ver, ¿qué más han dicho en el chat? Sí, bueno, entonces, es importante lo último que dijo Jime, ese tiempo de descansar siempre es importante y también hay que hablar de qué cambios podemos hacer para mejorar estas situaciones. Entonces, en la empresa podemos empezar con algo muy, muy simple y esto va de la mano con lo que les decía cuando estamos haciendo el diagnóstico. Estos letreros que dicen en esta tienda no se acepta la discriminación o no no acepta el acoso sexual o hay esas dos leyes que uno ve normalmente en un montón de tiendas, ¿no? Entonces, si tiene su propio local es una buena opción para ponerlo ahí y no solo eso muestra que hay compromiso a la equidad de género sino que también le da tranquilidad a tus clientes de que están en un ambiente seguro, ¿no? Después, en las redes sociales uno puede, no tienes que subir su propio contenido pero también pueden seguir pueden seguir organizaciones que crean contenido de equidad de género que les interese y que puedan compartirlo en sus redes también si es que es algo que va con su empresa, ¿no? Esto también hace el mismo efecto que los letreros no solo estás compartiendo información relevante y información que a ti te parece importante sino también que a tus seguidores les da esa seguridad y ese match de que si ellos sienten lo mismo van a sentir más lealtad a tu empresa, ¿no? Entonces eso hay doble beneficio le das seguridad como también creas una comunidad detrás de tus clientes. Después hablamos de las alianzas puede ser entre otras emprendedoras como todas ustedes, ¿no? Alianzas entre ustedes de que pueden ir a ferias juntas, pueden crear un producto juntas, pueden, por ejemplo, acá pasar el día del padre, pueden hacer un paquete del día del padre juntas, ¿no? Si una vende decoración de casa y otra vende flores, ¿no? Y poder hacer como una combinación de los dos. Esas alianzas no solo de vender sino alianzas de compartir con otras emprendedoras, con otras organizaciones que promuevan la equidad de género, esas cosas también ayudan a mostrar su compromiso. Después, por último, en la empresa también podemos hablar de las revisiones generales de la dinámica de la empresa. Entonces, lo que pueden hacer es preguntarle a sus proveedores cómo se sienten, como también pueden hacer revisiones de uy, ¿cuántos de mis proveedores son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿No? O de mis clientes cómo se sienten cuando tratan con mi empresa. Igualmente con los empleados. Entonces, revisiones generales para ver en qué estado está tu empresa. Y, ay, ¿uno antes, Jime? Ay, perdón, 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 le di clic. Ya, Lari, después de esta creo que te aparece si compartes tú, porque de repente tengo que salir antes. Ah, ya. Ya, pero dale. Listo. Entonces, en la casa, ¿qué podemos hacer para impulsar la equidad de género? Es generar conciencia sobre los desbalances, ¿no? Entonces, es muy fácil caer en el ay, mi pareja no sabe lavar los platos, entonces, ¿sabes qué? Ya lo hago hoy. Porque, no, qué frijera enseñarle, ¿no? Y uno cae en esas cosas, es muy fácil caer en esas cosas. Entonces, es generar conciencia de que, oye, estoy, he trabajado todo el día, ¿será que podrás lavar los platos, por favor? Estoy muy cansada hoy, tipo, ¿no? Entonces, empiezas a generar esa conciencia. También, lo de delegar roles en la casa, y esto no solo hablo de la pareja, sino de la familia, de los hijos, de dar roles de que van a poder hacer en la casa para que tú tengas más tiempo para ti misma, ¿no? Ese tiempo para salir a pasear con tu amiga, ese tiempo para, ¿no? Ir al gimnasio, lo que te haga como balancear tu vida y tener esa salud mental, ¿no? Presente. Entonces, ¿Paso? Sí. Entonces, todas estas actividades que les estoy comentando son cosas que uno puede aplicar a el plan de acción de género. Ahora, el plan de acción de género es un, como cualquier otro plan de, de la empresa, pero obviamente con un enfoque a lo que es la equidad de género. Lo que este, lo que vamos a mandarles es un documento, ¿ya? Lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp y es un documento bastante largo porque lo hemos estado trabajando hace tiempo y lo que les va a enseñar es que en la primera sección va a hablar de qué es un plan de acción de género, ¿no? Cuál es la importancia, qué es otras, otras organizaciones que lo usan, cómo lo usan, entonces para entender qué es un plan de acción de género. Ahora, la sección 2 habla de cuál es la estructura, ¿no? De un plan de acción de género, cómo se crea uno, cuáles son los pasos, ¿no? Por ejemplo, el primer paso de analizar tu empresa, hacer un análisis general de tu empresa, cómo también establecer metas a largo plazo, cómo metas a corto plazo. Entonces hay como un paso a paso y una guía de cómo crear el tuyo. Y por último, la sección 3 es una plantilla para crear tu propio plan de acción de género. Jimé, si puedes pasar al siguiente. Entonces acá hay un ejemplo y esto también está en el documento de la plantilla, ¿no? Entonces hay una página con la plantilla llena para que ustedes lo vean y lo que van a ver es la meta a largo plazo, la meta a corto plazo, los recursos que van a necesitar, cuándo lo van a hacer y quién es la persona responsable, ¿no? Entonces, en el plan de monitoreo hablan de todos los indicadores que van a tener que medir, qué reportes van a hacer y la retroalimentación que esperan, ¿no? Entonces esto, la retroalimentación puede incluir hablar con sus empresarios, con otras empresarias, hablar con sus proveedores, ¿no? Entonces ese estilo de retroalimentación. Esa es la estructura. Entonces eso es lo que vamos a mandar. Sí. Preguntas, comentarios, chicas, yo para esta sección sí voy a tener que pedirles mil disculpas, pero tengo que salir corriendo pero las dejo en buenas manos para los próximos minutos. Igual tenemos 20 minutitos que pueden, si quieren... Ah, la foto, la foto. Está hecho porque no nos va a guardar la foto. Sí, oye, estamos desmemoriadas. Pero nos acordamos del video hoy día. Nos acordamos de grabar. Eso. Tomamos una fotito. Ah, está... Sí, sí, de verdad que lindo el entusiasmo. He leído varios comentarios súper bonitos. Claro, es un tema que a mí me genera mixed feelings, lo que se dice como sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado veo que es preocupante la situación en la que nos encontramos como mujeres que trabajamos, ¿no? Pero por otro lado veo, bueno, hay un montón que por hacer y eso también me entusiasma y me llena de ilusiones y más aún si las veo usted la crisis. Sino 10 2 2